Bienvenidos, yo soy Jorge Luis Cruz, esta es la voz del 21. La pandemia del coronavirus y la crisis económica que ha causado ha obligado a distintas empresas a una transformación digital a toda velocidad, a adaptarse a plataformas digitales que a las cuales en algunos casos no estaban habituadas. Para hablar de este tema estamos con Daniel Falcón, especialista justamente en transformación digital y fundador de Neoconsulting. Daniel, ¿cómo estás? Bien, un gusto Jorge Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Daniel, ¿qué tan maduro encuentra la pandemia y la crisis económica del mercado peruano para gestionar una transformación digital? Digamos que las empresas, el gran conjunto de empresas estaban en un proceso de transformación. Mira, si tú ves, esto es muy diferente por sectores. El sector banca ya tiene un proceso de transformación digital hace más o menos cinco años, con un BCP, un BBVA, luego un Interbank, un Scotiabank y luego otros bancos. Las empresas de retail también, al tener que ver el tema de comercio electrónico, las empresas de seguros, los sectores que todavía estaban en un proceso de empezar o tenían muy poco tiempo eran, por ejemplo, las empresas de consumo masivo, las empresas de educación y es ahí donde tú ves también que ahí ha habido un golpe bastante fuerte también y donde a muchas de estas organizaciones lo que les ha pasado, que les ha costado inclusive empezar el teletrabajo porque algunos de los sistemas que ellos tenían estaban dentro de servidores de la empresa y no funcionaban fuera. Pero te diría que ha sido diferente, algunas ya han estado más avanzadas y algunos otros sectores han estado empezando. ¿Qué es lo primero que una empresa debería tener en cuenta cuando quiere hacer justamente una transformación digital? Mira, lo primero que hay que definir es, o sea, ¿por qué vas a hacer la transformación digital? Tú puedes elegir hacer una transformación digital, por ejemplo, porque quieres mejorar la satisfacción, en general la experiencia que tú das con tus productos. Si piensas en los bancos, la mayoría de bancos ha empezado su transformación digital por buscar una nueva experiencia. También el segundo objetivo que podrías hacerlo es por lograr una eficiencia operativa. Ahí encuentras muchas empresas industriales, muchas empresas mineras que han estado haciendo. Y la tercera, el tercer objetivo por lo cual tendrías que empezar es por cambiar tu modelo de negocio. Cuando ya ves que lo que tradicionalmente, cómo entregabas valor, no entrega el valor suficiente para el cliente o no hay una retribución de ingresos, entonces tienes que pensar, debo cambiar la forma, mis productos, mis servicios, la propuesta de valor que yo entrego y por eso hay que empezar. Definir esos 3 objetivos. Luego de eso, basarte mucho en el propósito de tu empresa. ¿Por qué vas a hacer transformación digital? ¿Por qué existe tu organización? Y a partir de eso, crear una estrategia tanto de transformación digital basada en esos objetivos y también un tema que debe acompañar como la cultura digital. Es decir, no se puede lograr una transformación digital si no tienes, también hay un cambio de la forma de pensar de los trabajadores. Ahora, por ejemplo, estos servicios como Globo, como Uber, como todos estos servicios de delivery, terminaron transformando la industria de la comida en el Perú, no tanto porque en algunos casos los propios restaurantes quisieran hacerlo, sino porque la plataforma misma se les presentó, ¿verdad? También ocurren esos casos. Y, por ejemplo, ahí tienes que un proceso de transformación digital también, en el momento que defines tu estrategia, también tienes que ver el ecosistema que rodea. O sea, ¿con quién vas a competir? Porque, por ejemplo, una empresa puede no pensar como los restaurantes que tú mencionas, que su competencia es otro restaurante cerca o son algún rubro de restaurantes, pero de pronto te das cuenta que entra un intermediario que genera una mejor experiencia en el delivery y se convierte en alguien que está entre tú y lo que tú como empresa y el usuario. Entonces, en ese momento, lo que tienes que tener muy claro y estar muy atento es analizar cómo van a cambiar los diferentes escenarios estratégicos que vas a tener. La gran ventaja de un Uber Eats, de un Globo, es que te permitían, de forma muy sencilla, tener una gran disponibilidad de productos, en la cual era muy sencillo pedirla, en la cual también podías ver cómo iba llegando la información, cómo iban llegando también a tu casa, etcétera. Entonces, hay que estar muy atentos en el momento en que tú definas tu estrategia, si tal vez en ese momento tienes que cambiar la propuesta de valor que estás haciendo. Hay mucha expectativa con el tema de los deliveries, no solo para comida, sino para una serie de servicios, pero la norma que ha publicado el gobierno, que debe ser leído, ya fue portada en Perú 21, ponía una serie de parámetros que parece que favorecían a las grandes empresas, que venden más de 3 millones al año, que tienen más de dos locales, que tienen una flota de vehículos propios. ¿Es esto, lo ves, como una competencia desleal, digamos? Todos los sectores quieren reactivarse, pero la norma pareciera que favorece solo a los que tienen una megaestructura para hacerlo, ¿no? Mira, lo primero que hay que mencionar es que el espíritu de la norma, el pensar que el e-commerce, el comercio electrónico, es una buena forma de poder evitar muchos contagios, de que personas salgan y se aglomeren en tiendas, o salgan y se expongan al contagio, es bueno. Lo que yo sí también coincido es que los criterios que se han puesto son criterios que descartan a demasiadas organizaciones. Por ejemplo, es como si no se ha entendido qué es el comercio electrónico y qué son los marketplaces. Por ejemplo, tomemos el caso de los marketplaces. Un Linio, un Lumingo, un Shopstar, un Juntos, son empresas que por su modelo de negocio son como un centro comercial en internet donde hay muchas pequeñas tiendas que ofrecen sus productos, pero son tiendas virtuales, o sea, no tienen locales físicos. Entonces, estas empresas que hay, muchas empresas pequeñas, medianas y también grandes, por supuesto, no van a poder cumplir la norma. Lo segundo que tienes, empresas que vendan más de 3 millones de soles y que sea el 2%, también descartas a muchas organizaciones, no solamente pequeñas, sino también medianas o medianas grandes. Por ejemplo, pensemos en un Iraoka. Iraoka recién ha salido con su comercio electrónico al final del año 2019. Ellos tampoco van a poder vender porque definitivamente no cumplen con los 3 millones ni que sea el 2% de las ventas. Y finalmente, inclusive, las empresas grandes de retail tampoco van a poder cumplir con la norma porque la mayoría de Saga, Replay, todas las empresas también en retail, muchas de ellas no tienen delivery propio. Usan un delivery, empresas formales, para poder hacer delivery. Entonces, también ellos no cumplen y van a tener que adaptarse. Yo creo que siendo buena la filosofía de que el comercio electrónico va a favorecer a una menor cantidad de contagios y también, por supuesto, va a activar la economía, estos criterios tienen que ser revisados. Ahora, uno tenía una expectativa antes de la pandemia de un crecimiento del comercio electrónico, pero ¿cuánto se va a acelerar ese crecimiento? Digamos, ¿cuántos años vamos a saltar con garrocha debido a esta pandemia en el crecimiento del comercio electrónico? Mira, según el último estudio de Euromonitor, que es una empresa que hace investigación, en el Perú, el año 2019, se vendió aproximadamente 2.300 millones de soles solamente en retail e-commerce. No está incluido ahí, por ejemplo, turismo o aplicaciones, solamente retail e-commerce. O sea, todo lo que es electrodomésticos, muebles, por todas esas empresas de retail. Se calcula, y nosotros hemos hecho también un análisis con cómo se va a adelantar esta pregunta. Nosotros consideramos que la adelanto, pero va a depender un poco de que el gobierno también lo permita y que ponga criterios más adecuados, se podría adelantar uno a dos años del crecimiento del comercio electrónico, que según el estudio de Euromonitor en la proyección, más o menos, o sea, pasas de un 2.300.000 en el 2019 a más o menos 3 millones en el 2021 a 3.400.000, 3.500.000 en el 2022. Entonces, nosotros creemos que al menos se va a avanzar un año más o inclusive hasta dos. Porque, ¿qué es lo que nos están diciendo algunos clientes de Neoconsulting, que es una consultora que yo fundé hace unos años, que estos meses, esta última semana para ellos, es casi como un cyber. O sea, están vendiendo tanto sin poder estar habilitado todavía la entrega, porque, mira, después de dos meses, o sea, todo se nos malogra algo en la casa. No sé, te puede malograr la computadora, se te malogra algo en la cocina, la refrigeradora, imagínate, dos meses que no puedes comprar productos. Entonces, hay una demanda que está ahí desbordándose y que va a pasar. Por eso va a ser, y definitivamente el COVID-19, aunque se levante la cuarentena, o sea, va a llevarnos a tener mucho más cuidado a algún grupo de personas a salir. Entonces, esto va a cambiar también, el crecimiento de e-commerce se va a acelerar en uno o dos años. Te agradezco mucho, Daniel, por tu participación. Perfecto. Muy amable también. Gracias, Jorge Luis. Bueno, esto fue todo con nosotros. Recuerden que pueden acceder a Perú 21 TV a través de todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y, por supuesto, a través de nuestra página web peru21.com. Con nosotros será hasta la próxima. . . . . . . . . . Gracias por ver el video.